Bueno, buenas noches, buenas tardes para los que nos escuchan o nos ven desde Allende de los Mares. Yo soy Sandra Catalán, soy una de las organizadoras de estos ciclos de webinars de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía de Pitocillo y solamente un apunte técnico y es que si tienen las preguntas que tengan y que quieran hacerle tanto al ponente como al moderador las pueden hacer a través del panel de control que se encuentra a la derecha en el apartado Preguntas. Ahí pueden escribir la pregunta y cuando acabe la charla el profesor Rammel le pasaremos las preguntas que creamos más interesantes y él las podrá ir contestando. Bueno, pues a continuación ya sin más preámbulos doy paso al doctor Sánchez Morata que es el moderador de esta sesión. Es un especialista en cirugía de Pitocillo y trabaja en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y bueno, adelante. Y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias, Sandra. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos los participantes. En primer lugar, muchas gracias a la Sociedad Española de Medicina y Cirugía de Pitocillo, nuestra sociedad y en especial a Toni, a Sergio y a ti, Sandra, por organizar este webinar de hoy con un tema tan interesante como son las lesiones sin desmales. Un tema que no pasa de moda, sobre todo porque está cambiando nuestra manera de tratar estas lesiones. Está cambiando a mejor y eso es gracias a referentes como nuestro ponente de hoy, el doctor Stefan Rammelt, al que agradecemos mucho que esté con nosotros. Él es profesor de cirugía ortopédica y traumatología y jefe de la unidad de Pitocillo en el Centro Universitario Karl Gustav Karus en Dresde, Alemania. Ha dirigido múltiples cursos y tiene también multitud de publicaciones e incluso manuales específicos de pie y tobillo como el de Eao, que se lanzó este mismo año. Y tenemos la suerte de que conoce el idioma y es una persona muy accesible para lo famoso que es. Así que creo que vamos a aprovechar mucho. La audiencia puede ir haciendo sus preguntas a través del chat y al final las comentamos. Muchas gracias de nuevo, Stefan. Adelante, cuando quieras. Buenas tardes o buenas noches de Bresden, Alemania. Muchas gracias por la invitación y disculpen mi español que es un poco sencillo. ¿Se pueden ver la mía pantalla? Ok, sí. ¿Se ve en la presentación? Sí, correcto, Stefan. Entonces, esa es la ciudad en que estoy, es Dresden, en Alemania del Este. Media millón de habitantes, entonces mucho más menor que Madrid o Barcelona. Y el complejo sin dismal es muy interesante. También la anatomía, el complejo sin dismal empieza cerca de la rodilla y se va con la membrana interocea hasta el tobillo. Pero cuando hablamos de la sin dismal, siempre tenemos en nuestra cabeza el complejo distal, la sin dismal es tibiofibular. Y este es un complejo de cinco ligamentos y siempre vemos el ligamento anterior cuando hacemos cirugía, el ligamento póster que es más fuerte y tiene una aumentación distal que a veces es considerado como ligamento oblicuo de la sin dismosis y puede tener un poco de cartílago. Y el ligamento más ancho que nunca vemos es el ligamento tibiofibular interocea. Y aquí vemos la fíbula, el interior de la fíbula y tiene un área triangular entre la fíbula y la tibia. Es muy importante por la estabilidad y no se puede ver y no se puede suturar durante la cirugía. Muy importante son las abulsiones sin dismal oseos que podemos ver en fracturas del tobillo y la gran mayoría de lesiones sin dismal se pasa con una fractura o luxofractura del tobillo. Todos sabemos las abulsiones de la sin dismal posterior por primera vez describido de Irlanda, pero en Alemania y en muchas partes eso es el triángulo de Volkmann. Y de verdad es una abulsión de la sin dismal posterior que es muy fuerte y cuando fijamos el malelo posterior que también se llama, también aumentizamos la estabilidad sin dismal. Lo mismo vemos en lesiones anteriores, el tubérculo de Tio-Chapu es el tubérculo anterior de la tibia donde está la inserción de la sintesmosis anterior, pero también podemos observar abulsiones de la fíbula que se llama abulsiones de fragmentos de Vakstaff o de Lefort. Y de verdad podemos ver en una misma fractura del tubillo lesiones posteriores, abulsiones posteriores y anteriores de la sintesmosis y claro que esa es una situación muy inestable. La sintesmosis está importante para un movimiento fisiológico de la fíbula entre la incisura de la tibia y cuando el pie se va en extensión, la parte más anteriores del astrágalo se entra entre el malelo interno y externo y estrecha los ligamentos del complejo sin dismal. Entonces con el pie en extensión o en pronación tenemos más fuerza en la sintesmosis y las rupturas sintesmales la gran mayoría pasa con el pie en pronación y con fracturas en pronación. Cuando el pie es en flexión, en supinación, los ligamentos son más flojos, relajados y hay pocas lesiones de sintesmosis y hay más lesiones de ligamentos colaterales. El problema puede ser que la incisura fibular es muy diferente entre los varios individuos y puede ser muy plana, casi plana y claro que la reducción de la fíbula en la incisura es más difícil cuando la incisura no está existente o es muy plana. Por eso hay que darse cuenta de esas variaciones anatómicas y en estos casos es más importante ver los marcos anatómicos, sobre todo el tubérculo anterior de la fíbula y de la tibia directamente para obtener una buena reducción de la fíbula en la incisura tibial. Cuando la sintesmosis está inestabilidad y hay muchas observaciones biomecánicas y también observaciones con resonancia. Se puede decir que cuando son dos ligamentos rupturados o más hay una inestabilidad del complejo sindesmal. Aquí se puede ver que el ligamento tibiofibular anterior, interocea y posterior son rupturados y claro que esa es una situación muy inestabil. Es una lesión rara solamente ligamentaria de la sintesmosis y claro siempre hay que buscar una fractura alta de la fíbula en estos canos para ver si hay una fractura de mesones en estos casos. Pero aquí tenemos una lesión ligamentaria y cuando solo el ligamento anterior está rupturado todavía la sintesmosis está inestabil cuando son dos ligamentos o más la situación es inestabil y requiere fijación. Como lo detectamos la prueba, claro el examen clínico es muy importante, el dolor no es a la punta de la fíbula, el dolor es en la región sindesmal. Y cuando hacemos una compresión más arriba o cuando hacemos una rotación externa del pie contra la tibia, el paciente dice que hay dolor a la región sindesmal, donde no tocamos. Claro que con radiografía, con fluoroscopía de estrés podemos ver cuando hay lesiones que son sutiles que no vemos con radiografía sin estrés. También se puede ver con atroscopía, pero ese es un método invasivo o con resonancia, pero la resonancia no nos da información sobre la estabilidad. Aquí vemos ese examen de estrés con rotación externa también en Alemania hacia la prueba de Frick. Y con esa rotación externa se ve lo que pasa, el espacio medial o en inglés medial clear space se aumenta y es más ancho que el espacio superior. Y también el espacio tibiofibular libre o linclair en francés o tibiofibular clear space, también ese se aumenta. Y esa es la medida radiológica de la sindesmosis entre la fibula y la tibia. Y aquí claramente vemos con examen de estrés que hay una inestabilidad sindesmal. Muy importante es una posición correcta del pie y sobre todo por el astrágalo, porque el astrágalo es más ancho en su posición anterior que en la parte posterior. Y cuando el pie está en flexión plantar parece que el espacio medial está más ancho. Pero el mismo pie neutro vemos que el espacio medial está normal. Y lo mismo con el examen de estrés. No vale la pena hacer un examen de estrés con el pie en flexión plantar. Parece muy inestabilidad, pero aquí es la parte posterior del talo que es muy delgado. Ahora la parte anterior del talo es en la mortaja y ahora no vemos inestabilidad. También es muy bien fijarse en esa línea más lateral de la tibia con la línea lateral del talo. Y cuando eso se alinea muy bien, es muy improbable que haya una lesión sindesmal. ¿Cómo tratarlo? Y esos son los dibujos clásicos de Quenu. Tienen más de 100 años y todavía son muy válidos también esas fracturas de Mesonef. Lo más importante en mis manos es que hacemos una reducción abierta. Claro, en esa época de cirugía mínimamente invasiva, queremos hacer todo percutáneo, pero con abulsiones sindesmares, con rupturas ligamentarias, siempre es mejor ver la sindesmosis, esa región, ver si no hay pedazos de ligamentos que entran en la incisura y no permitan una reducción correcta, anatómica. Y todavía es una incisión mínimamente invasiva y hay un trabajo del equipo de David Torderson de Los Ángeles y él es muy un cirujano con mucha experiencia y con reducciones percutáneas, con tratamiento percutáneo en lesiones de Mesonef. Han visto múltiples mal reducciones con reducción abierta nunca. Y eso también es la mi experiencia con reducción abierta muy, muy raro. Vemos que hay una mala reducción. También importante la posición del pie. Hay un peligro de transacción anterior cuando esa almohadilla está abajo de la pierna. Cuando está abajo del talón, hay casi una alta reducción de la tibia contra la fíbula en lesiones sindesmares. Con esa posición hay el riesgo que la fíbula se va por delante. Por eso también me gusta mucho la posición con el paciente boca abajo cuando tenemos abusiones posteriores porque en esa posición también hay una reducción del paciente del tobillo solo con la posición del paciente. Como ponemos la pinza de reducción y esos son los principios viejos de la O, de Weber y Heim y son válidos, tenemos que ver dónde es el eje del tobillo. Y el eje no es derecho, el eje es oblicuo, tiene 25 a 30 grados y cuando ponemos la pinza de punto a punto de la fíbula a la punta de la tibia del maleo interno y externo estamos exactamente en ese eje y ese eje también es la misma donde hay que entrar el tornillo de posición o el tightrope o que podemos hacer. Y con esa posición de la pinza tenemos menos riesgo de mala posición del tobillo. Cuando tenemos un desvío de esa pinza tenemos peligro de mala reducción. Y también la forma, la anatomía de la incisura es importante cuando tenemos una anteversión de la incisura que es la mayoría y con la pinza hay riesgo de mala posición de la fíbula hasta posterior. Cuando hay una retroversión que es más rara de la incisura tenemos riesgo de la mala reducción anterior de la fíbula. Entonces es importante ver con un TAC preoperatorio que casi siempre pedimos en casos de lesiones sin desmales cómo es la forma, la anatomía individual de esa incisura porque la variación es muy grande entre varios individuos. El lado contralateral siempre es casi lo mismo. Casi no hay variación entre las dos piernas, solo cuando hay defomidades postraumáticas. Aquí lo vemos, la posición de la pinza de reducción. Esa pinza hay que ser muy ancho, que no molesta, y pinza a los tejidos blandos. A mí me gusta poner una aguja de Kirchner para fijación provisional, que no con el tornillo de posición provocamos una mala posición. Los tornillos, el primer tornillo de posición debe ser entre un centímetro máximo, cuatro centímetros arriba de la sin desmosis. Porque cuando el tornillo está más arriba, aquí no hay incisura, aquí la tibia está convexo, no es concavo, y hay gran riesgo de mal posición del tornillo. Y también con una fíbula que tiene una elasticidad, hay riesgo que la fíbula se dobla un poco y se va en valgo y no tenemos una posición buena de la mortaja. Normalmente ponemos un tornillo de posición en esas lesiones ligamentarias o en fracturas de mesoneuf, preferimos dos tornillos para ser más seguro. Y con lesiones sin desmales que requieren una reducción y una fijación, siempre pedimos un TAC postquirúrgico para ver que tenemos una reducción anatómica. Podemos ver muy bien con pluroscopía si hay una longitud correcta de la fíbula. Cuando aquí tenemos el círculo de Weber y aquí tenemos la nariz del Weber, en inglés, the dime sign, and the Weber's nose, or the shenton de la línea, the shenton, the tobillo. Eso podemos ver si la fíbula tiene su longitud, pero no podemos ver la rotación de la fíbula y no podemos ver muy bien la traslación anterior o posterior de la fíbula, especialmente en esos casos como aquí, donde casi no hay incisura. La incisura está muy plana. En esos casos, pedimos un TAC y cuando vemos una mala posición, durante dos días, cuando el paciente todavía está en el hospital, podemos hacer una corrección. ¿Cómo podemos ver o medir si es correcto? Hay varias medidas. A mí me gusta mucho poner una elipse al borde anterior y posterior de la tibia de la fíbula y eso es también lo que podemos ver durante la operación, cuando el tubérculo anterior de la tibia de la fíbula está en una línea, cuando esto es muy armónico, es muy improbable que haya una mala traslación de la fíbula en la incisura. La gran mayoría de inestabilidades indismales pasa con luxofracturas de tobillo y aquí podemos ver el gran espacio entre la fíbula distal y la tibia. Después de la fijación de la fíbula, hacemos esa prueba de AIM y no es una prueba que solamente va por lateral, también se va por posterior, porque es una inestabilidad rotacional de la fíbula. Y cuando vemos eso durante la operación, a veces es bastante poner el dedo al borde anterior de la fíbula y empujarla hacia posterior para observar la inestabilidad y después ponemos el tornillo de posición. Aquí se ve el signo de Weber, el balón de Weber y la nariz y cuando eso funciona, parece bien, fractura de meso neuf, siempre fíjense que la fíbula tiene su longitud exacta. No es necesario fijar la fíbula con osteosíntesis, pero vale la pena mirar con fluoroscopía si la fíbula tiene su longitud exacta y siempre una reducción abierta para ver la translación y rotación de la fíbula y un TAC post-saboratorio. También se puede fijar la sintesmosis con un implante flexible, el tightrope. Los resultados en investigaciones comparativas son iguales o mejores comparado con tornillos porque ese implante es más flexible y por eso parece más fisiológico. También en algunos casos hay que retirar los materiales, sobre todo cuando hay irritación media. También hay investigaciones que muestran que hay irritación del nervio safeno o de la vena safena. Entonces hay que ser cuidadoso con la parte media del tightrope. Pero es más fisiológica, hay un poco de autocorrección, pero no es instrumento de reducción. Es muy importante reducir la fíbula en la incisura antes de poner el tightrope. El tightrope no es instrumento de reducción. Aquí tenemos un ejemplo, una luxofractura del tobillo, una fractura conminutiva de la fíbula, por eso el cirujano ha decidido poner una placa, un tornillo de posición y una fijación de manera media y parece que la longitud de la fíbula está exacta, que podemos ver aquí con los índices de Weber. Pero el tightrope nos muestra que hay una transacción anterior de la fíbula por un pedazo chiquito en el tubérculo de Chaput, porque no hubo una reducción abierta, fue una reducción percutánea de la sindismosis. Y aquí lo podemos ver, esa abusión, o sea, de la sindismosis anterior y esa parte del ligamento se fue adentro de la sindismosis. Con esa aguja, yo lo llamo la navegación de los pobres, podemos poner en la tibia y después cuando medimos que necesitamos dos milímetros de reducción de transacción oposta de la fíbula, podemos medir eso durante la operación. Y claro, cuando es fragmento abulsionado de la tibia, se pasa muy bien en su lugar, también tenemos un signo de reducción de la sindismosis. En la misma operación, hemos corregido también malilomedial y ahora en el TAC postoperatoria vemos los elipses armónicos de la fíbula y la tibia. Aquí un ejemplo de fijación con TIDROP y vemos que TIDROP no es un instrumento de reducción. Aquí hay varios problemas. Además, un problema es que la fíbula está corta y tiene también una mal rotación y esa mal rotación está fijada con el TITROP. Por eso ese paciente necesitaba una corrección de la fíbula, pero después de eso, todavía hubo un espacio medial más ancho y un espacio sindismal más ancho. Por eso la reducción de la sindismosis y un tornillo de posición de ese paciente. Las abulsiones sindismales estamos más agresivos ahora con las fracturas del maleilo posterior, porque cuando fijamos el maleilo posterior también fijamos la sindismosis y aquí podemos ver el ligamento sindismal posterior está intacto y ese fragmento posterior sigue la fíbula. La fíbula tiene una rotación interna y el espacio sindismal se aumenta en esos casos. Claro, también el espacio medial y cuando corregimos esto, cuando hacemos una reducción, la fíbula sigue ese fragmento posterior y con la reducción de ese fragmento en muchos casos no hay necesidad de poner tornillos de posición, porque tenemos una fijación de hueso a hueso de la sindismosis posterior. También vemos esas abulsiones anteriores y en algunos casos vemos fracturas de todos los cuatro tornillos, fracturas cuatrimaleulares, del maleilo medial, maleo lateral, maleo posterior y del maleilo anterior en esas fracturas de rotación o a veces de abducción, como se ve aquí. Y tenemos que fijar todo eso y cuando fijamos el maleilo posterior con placa, el maleilo anterior con tornillo, el maleilo medial y lateral, después de eso, la sindismosis está estabil por una fijación de hueso a hueso y no necesitamos un tornillo de posición o un taitro. Y aquí es el TAC post-laboratorio y se ve la fijación de todos los componentes de esa fractura. Aquí un ejemplo de la traslación anterior de la fibra, también en la radiografía se parece bueno, la radiografía lateral no nos muestra una traslación anterior, pero aquí en el TAC post-laboratorio lo vemos y también vemos la irritación del tornillo anterior en la fibra contra la tibia. Hacemos la corrección otra vez con esa aguja de Kirchner como señal donde se va la fibra y si tenemos al alcance de nuestras manos un TAC interlaboratorio, claro, podemos hacer la prueba inmediatamente durante la cirugía y no necesitamos un TAC post-laboratorio. No tenemos el lado contralateral, eso es un poco un problema con esos casos. Hay que retirar los tornillos de posición, es simple, no es necesario, solo es necesario cuando son sintomáticos y esos son los casos cuando es muy estábile, cuando no se rompen, cuando los pacientes caminan y se rompe el tornillo, tiene la sintesmosis otra vez su movilidad natural. los factores prognósticos son muy simples, el factor prognóstico más importante es el cirujano y cuando hay una reducción correcta anatómica de la fibula en la incisura hay un montón de investigaciones que nos muestran que ese es el factor más importante por el prognóstico de los pacientes. no importa si tenemos cuatro o tres córtices, no importa si el tornillo tiene este titanio o de acero, no importa si tenemos un tornillo reabsorbible o no, lo más importante es la reducción correcta con tightrope, con tornillo con que queremos fijarlo. Hay otros factores que son dependientes de los pacientes pero eso es lo más importante. Pero de toda manera vemos muchas lesiones crónicas y voy a decir un poco qué podemos hacer con lesiones crónicas. Los medidos radiológicos son las mismas como en fracturas o lesiones agudas. Cuando tenemos dura podemos hacer radiografía de estrés en lesiones crónicas siempre es buena idea también probar el lado contralateral y cuando no hay inestabilidad pero hay molestías la gran mayoría tiene empinzamiento cicatrización de la sindesmosis y ese tejido se crece entre el tobillo y produce pinzamiento ántero lateral y eso es una buena es muy buena por un tratamiento y desprimamiento atroscópico. Cuando hay inestabilidad hay que hacer cualquier tipo de fijación nosotros preferimos una fijación casi fisiológica con medio tendón del pernil longo y con reconstrucción del ligamento posterior interóseo y anterior de la sindesmosis. Aquí tenemos un caso clásico mujer de 36 años nueve meses después fractura malleolar sin cargo para seis meses pero sigue con dolor y típicamente hay un retiro de materiales y todavía es con dolor. Y aquí podemos ver muy bien el espacio medial el espacio sindesmal la longitud de la fibula parece correcta aquí el TAC y aquí la investigación durante la operación podemos hacer esa prueba de Frick y con estrés vemos ese es el tubérculo ántico de la tibia el tubérculo ántico de la fibula el talo y vemos la inestabilidad sin desmal y aquí los pasos de la reconstrucción cuando no se puede cerrar espacio medial también es necesario hacer una incisión medial para sacar ese tejido y después de la reducción de la sindesmosis una fijación del tendón con un tornillo y un tornillo de posición que se puede retirar o no retirar después de ocho semanas y aquí un caso que fue fijado con titro pero parece que ese botón se fue dentro de la fibula quizás ese método no es tan bueno con hueso osteoporótico y la conexión también fue con lijamento plastía aquí un mal elemento crónico de la sindesmosis un joven de ochenta dieciocho años claro fútbol muy peligroso en alemania y en españa también y aquí vemos que tenía un fragmento anterior que no fue fijado y durante un año parece que empieza una artritis postraumática que es muy mal por pacientes tan jóvenes y él tenía una falta de unión de ese tubérculo de chapí con rotación de la fibula y transaslón de la fibula y la reconstrucción sin desmal era fijación de esa parte y tornillo de posición lo mismo puede pasar con abulliones crónicas posteriores y aquí vemos muy bien esa regla de un terzo o un cuarto de la articulación no vale porque también cuando son fragmentos chiquitos posteriores pueden producir una inestabilidad sin desmal esos fragmentos siguen la fibula y tenemos esa mal posición y la corrección es con el paciente boca abajo la corrección de parte posterior con una placa y aumentación con tornillo y con tightrope que se puede quedar hasta que se consolida el parte posterior el fragmento posterior del tubillo porque todo eso es la ley del MILFI que puede pasar se va a pasar con la mayoría de las fracturas también tenemos riesgo de mal heredamiento de la fibula y esa fue una mujer que fue embarazada y por eso el cirujano ha decidido hacer un tratamiento conservador y sigue con radiografías todos con los mismos resultados también tampoco una buena idea para una mujer embarazada hicimos la corrección con osteotomía y como sorpresa también hemos visto un gran fragmento anterior que fue que fuimos a fijar con ese tornillo y eso es la paciente cinco años después con una sindesmosis un tubillo estábil y con buen resultado línico esta es una fractura de mesonef aquí se ve la fijación sin desmal parece que los tornillos son muy arriba y no vemos parece aquí que la fibula todavía está corta y no está en buena posición ese paciente tuvo retiro de materiales a ocho semanas con ese resultado esas son las radiografías de carga con una lesión ahora inestabilidad crónica de la sindesmosis y en esos casos hay que ver qué pasó con la fibula la fibula tiene acortamiento tiene rotación se puede ver aquí y necesita una aumentación de la reducción de la sindesmosis entonces hicimos la corrección de la fibula con enlargamiento y derrotación la reducción de la fibula dentro de la incisura y la fijación sindesmal con dos titros y después de eso me pareció un poco inestable y por eso añadí un tornillo de posición el post quirúrgico que nos muestra que la fibula ahora está en su posición fisiológica y esa es la paciente dos meses y media radiografías de carga con una mortaja anatómica con buena función y empieza a caminar sin dolor eso es un caso más raro una abulsión del ligamento interoceo y eso no se puede suturar solo se puede despridar y añadir otra vez un tornillo de posición y eso es paciente dos años después y parece que la sindesmosis ahora está estábile eso es un caso más grave con necrosis avascular de la tibia eso puede pasar sobre todo con fracturas en abducción con una impactación aquí y en estos casos no se puede hacer una sintesmoplastía o algo así por eso hicimos una fusión tibiofibular claro eso no es una situación fisiológica pero hay pocos estudios que muestran que es mejor que una sindesmosis inestabil y no necesitamos en estos casos una fusión tibiotalab y esto es un caso muy típico acortamiento de la fibula y inestabilidad de la sindesmosis y en esos casos hay que corregir la deformidad ósea y la inestabilidad ligamentaria sinostosis podemos ver muchas veces pero la gran mayoría no molesta a los pacientes sólo cuando hay una sinostosis con mal alineamiento o una sinostosis que es completo con un diastasis solamente en esos casos puede ser problema y el tratamiento es resección de la sinostosis reducción de la fibula en la incisura en esos casos fijación elástica con esos taitro cuando los pacientes vienen más tarde con lesiones sin desmanes hay una atrosis y claro en esos casos hay que hacer una atodesis de tobilla con fijación de la fibula también a la tibia lamentablemente la gran mayoría de las atrosis son postraumáticas en el tobillo y un gran número resulta de mal alineación de la sindesmosis entonces el abogaje a esas lesiones crónicas es muy individual porque también la clínica y la patología es muy individual es muy importante que cuando lo hacemos la primera vez está correcto por eso también después una reconstrucción tardía pedimos un TAC post quirúrgico y cuando vemos mal anillazón hacemos una corrección desplazamiento autoscópico cuando hay adhesiones cuando hay pinzamiento sin inestabilidad cuando hay inestabilidad corrección de la fibula cuando hay mala unión o falta de unión fijación de abulsiones eso puede producir una estabilidad sin desmal o fijación con titro con ligamento plastía fusión sin desmal en casos sin artritis cuando tenemos una artritis sintomática hay que hacer una corrección del malamento y atrodesis o una prótesis de tubillo con fijación sin desmal muchas gracias por su atención y soy dispuesto para preguntas muy bien muchísimas gracias estefan por tu presentación mucho contenido y ha sido muy didáctica tenemos ya preguntas de la audiencia algunas las has mencionado pero podemos profundizar hay varias sobre las controversias clásicas intentarlas y para que participe también el público si te parece lanzamos una pequeña encuesta para ver cómo hacen algunas cosas nuestros compañeros y después tú nos explicas tu opción favorita ok vamos allá y así descansas un poquito bueno pues la primera pregunta para la audiencia sería sobre la controversia típica de tamaño y tipo de los implantes y compresión o no dice en fracturas de tobillo con lesión sin desmal que precisa estabilización utilizo como norma general vamos a dejar un minutito así para que vote la gente tornillos de 3 y medio a través de 3 corticales o de 4 o bien más gruesos 4 y medio a través de 3 4 corticales o sistemas elásticos vale ya tenemos 61% vamos a dejar 15 segunditos más vale bueno pues este es el el resultado de lo que opina la audiencia tornillos de 3 con 5 a través de 3 corticales es lo que más utiliza la gente ¿qué piensas tú stefan si pero para mí eso son pseudo controversias si necesitamos 3 o 4 cortices a veces a veces a veces cuando son pacientes con hueso osteoporótico yo prefiero 4 cortices y cuando no 3 son bastantes y también el material no importa hay un montón de estudios que nos muestran que lo más importante es la reducción y claro una fijación de acuerdo y los sistemas elásticos entonces que nos pregunta Carmen Verdú ¿cuándo los eliges? yo les elijo cuando hay esas lesiones subagudas o crónicas en lesiones agudas el tornillo para mí es más barato y como no no necesitamos retirar el tornillo tampoco no veo tan mejor con tan avantaje del tightrope y es más es más caro pero en lesiones subagudas en lesiones crónicas me gusta usarlo de acuerdo ¿tú no crees que pueda existir una sobrecompresión de la sindesmosis cuando atraviesas cuatro corticales si la reducción es correcta no puede haber sobrecompresión ¿verdad? es casi imposible también hay investigaciones cuando el pie es en su posición correcta casi es imposible hacer una sobrecompresión y cuando es un milímetro no no importa tanto porque cuando los pacientes empiezan a caminar y tienen un tornillo el tornillo se va a romper y esa sobrecompresión se va cuando el paciente sigue con dolor caminando cuando el tornillo está muy firme en esos casos hay que retirarlo de acuerdo vale pues vamos a pasar a la segunda pregunta para la audiencia sobre el siguiente bloque de controversia que sería la altura a la que colocamos los implantes y la posición en la que ponemos el pie dice en fracturas con lesión sin desmal inestables el implante a 2-4 centímetros proximal a la interlínea articular del tobillo con el tobillo en flexión o a 2-4 pero con flexión extensión neutra o bien por encima de 4 aproximar a la interlínea con flexión del pie o por encima de 4 con flexión extensión neutra vale vamos a dejar 5 segunditos más que ha votado ya mucha gente bueno esto ya nos lo has explicado Estefan vale esto es lo que ha votado la gente el 75% 2 a 4 centímetros proximal a la interlínea con el pie en flexo extensión neutra eso es entonces parece que es mejor introducir los tornillos transindesmales que suprasindesmales para hacerlo por la concavidad no te preocupa que que aumente la sinostosis al hacerlo a través de la sindesmosis la sinostosis parece que no importa que no molesta a los pacientes hay varios estudios la gran mayoría de la sinostosis es parcial no es completo y no parece que no molesta a los pacientes Ok y Mario Abarca nos pregunta si nos podrías repetir cómo haces para confirmar la reducción intraoperatoria que siempre la haces abierta como nos has contado también en el plano sagital en el plano anteroposterior Eso es muy importante y eso hemos entrenado nosotros y fue muy humillado hacer un TAC postoperatorio y ver la posición de la fíbula porque siempre en fluoroscopía podemos ver la longitud pero la translación tampoco en las proyecciones laterales no en mis manos no lo vemos tan preciso por eso siempre abre la región sin desmal también quiero ver por del lateral del astrágalo porque la gran mayoría de lesiones osteocondrales son en la parte antolateral del astrágalo y eso podemos ver y cuando hay pequeños pedazos del cartílajo podemos sacarlo y vemos la sintesmosis anterior podemos estirar los ligamentos que son rupturados y podemos evitar que esos ligamentos van adentro de la incisura y después de la reducción de la fíbula el tubérculo anterior el tubérculo Wackstaff debe ser al mismo nivel como el tubérculo de Chaput el tubérculo de la tibia deben de ser en una línea o en una en una elipse como lo vemos en el TAC post-sorbatorio y cuando tocamos eso y vemos eso podemos ver el TAC más más relajado porque en esos casos es correcto y claro cuando hay abulsiones también cuando son abulsiones chicas es mejor fijarlo con un suture button o con un tornillo con arandela porque sabemos que ahora el ligamento está en su posición correcta en su tensión correcta y aumentamos un poco la reconstrucción vale pues vamos a pasar al tercer bloque de controversia sobre la estrategia de fijación y el ligamento deltoideo dice en fracturas suprasindesmales con foco en el peroné a 6-7 centímetros proximal a la punta y lesión medial solo ligamentosa indico osteosíntesis del peroné implantes indesmóticos revisión del deltoideo o bien osteosíntesis peroné implantes indesmóticos pero sin revisión del deltoideo o no hago osteosíntesis del peroné pongo los implantes indesmóticos pero no reviso y reviso el deltoideo o bien los implantes sin abordar peroné ni deltoideo vale pues dejamos unos segunditos ha votado ya la mitad a ver si se anima más gente muy bien pues estos son los resultados de lo que hacen nuestros compañeros el 54% osteosíntesis del peroné implantes indesmóticos y revisa el deltoideo hace hacen todo la siguiente opción es la de osteosíntesis del peroné implantes y sin revisar deltoideo bueno tú nos has dicho Estefan que el deltoideo de rutina no lo sueles hacer ¿verdad? no no te rutina pero cuando no logro una reducción de espacio medial con la pinza con la pinza voy a explorar el deltoide porque puede ser que pedazos de ligamentarios son en el espacio medial y no permiten una reducción anatómica y hay varios estudios que nos muestran que no es necesario por la estabilidad los ligamentos mediales se curan como los ligamentos laterales cuando el tubillo la mortaja está en su posición correcta y tampoco hacemos una una sutura del ligamento interocio de la sindesmosis pero con el titrope o con el tonillo ponemos los ligamentos en su posición anatómica que se pueden curar y lo mismo hago con lesiones crónicas cuando no logro y en esos casos es más frecuente que hay tejido de reparación que está en el espacio medial y no nos permite una reducción anatómica en esos casos voy a explorar y una vez cuando estoy allá a veces también se puede suturar el ligamento la posición superficial del ligamento del tubillo no se logra a la porción profunda que es lo que es importante para la estabilidad y con respecto a la osteosíntesis del peroné nos has enseñado un meisoné falto que no lo sintetizas arriba solo lo ves con fluoroscopia que ha recuperado su longitud hasta qué altura recomiendas sintetizar el peroné en las suprasindesmales no tengo en centímetros cuando en los clásicos mesonef lo son al tercer más alto de la pierna no lo hago cuando son dentro 10 centímetros más o menos del tubillo yo me siento mejor hacer una fijación también de la fibula por la estabilidad a veces cuando son más bajos las fracturas de la fibula se puede ver cuando se reduzca la fibula contra la tibia también hay un deseje del parte superior de la fibula porque es móvil entonces cuando es el tercer bajo de la pierna tengo muy estoy más agresivo fijaros nos has enseñado el perdón si no el caso que nos has enseñado de la patrimaleolar en la que has fijado todos los fragmentos óseos el peroné el maleolo interno y los dos de la sindesmosis y sin poner ningún sistema transindesmal eso es lo novedoso digamos de tu forma de manejo ¿no crees que además de sintetizar todo lo posible y hacer la reducción abierta de forma directa puede estar bien poner algo como para que sirva de descarga a la reparación? los pacientes se van con carga parcial después cuando pueden hacerlo caminan con dos palos y con peso parcial significa 20 kilogramos cuando son viejos cuando no pueden hacerlo de su coordinación es mejor sin carga pero pienso que es más estábil hacer una fijación ósea de la sindesmosis que una fijación con tornillo de posición y la chance de una mala posición es mayor con fijación indirecta que con fijación directa pero eso no son tantos casos tenemos una primera serie de 20 pacientes con fijaciones de todos los cuatro malhealos y en esos en unas siempre hacemos la prueba de la estabilidad sin desmal después de la cirugía y solamente en un caso de 20 casos nos parecía todavía inestábil y en caso de dura claro hacemos un tornillo de posición Estefan cuando preguntan que cuando les dejas cargar y cuando les dejas mover si les pones férula después de operar les o no se pueden mover al primer o segundo día después de la operación cuando el hueso tiene buena calidad son seis semanas con carga parcial y después poco a poco se aumenta cuando son cuando es hueso osteoporótico en pacientes diabéticos o en pacientes no tan colaboradores es un poco más ocho semanas diez semanas y en pacientes diabéticos con neuropatía que tienen un hueso que parece correcto no con pie charcot en esos pacientes que tienen un poco de neuropatía el tiempo se doble entonces son doce semanas de descarga o de carga parcial en esos pacientes porque es muy peligroso muy bien pues bueno estamos ya un poquito pasados de tiempo yo creo que vamos a ir concluyendo Sandra muchas gracias Estefan gracias por tu charla por tu disposición ha sido muy interesante ha participado mucha gente resaltaría como conclusiones finales tus recomendaciones para estas lesiones sobre todo la reducción abierta ver y tocar la sin desmosis saber que el peroné está en la incisura con su longitud y su rotación y hacer las pruebas de estrés interoperatorio así que muchas gracias de nuevo espero que nos podamos ver pronto en persona y hasta la próxima muchas gracias por la invitación hasta la próxima espero que nos vemos algún día en España en persona gracias stefan gracias también a los participantes espectadores del webinar por su atención y a la sociedad española de pie y tobillo y si quieres cerrar Sandra nada ya lo que habéis dicho muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos dentro de un mes venga muchísimas gracias hasta luego hasta luego adiós gracias gracias Gracias.